Viene Leónel, este es Vena Martina Pérez también Viene Gustavo, Canales Mano para Marino Acá está Marino Marino Gol De Universidad de Chile Pedazo de gol en 46 minutos Se abrazan todos los azules que visten de blanco La contraborzaron una falla Garrafal de Leónel Mera Abrieron la pelota para Marino 2 a 0 2 a 0 gana el romántico viajero